Bueno, ahorita les quiero mostrar, ahora voy a tirar de este fertilizante, del que compré en Saiwan, en la tienda donde ven todos los químicos fertilizantes de semilla, voy a tirar este, 16, 2, 3, el por qué voy a tirar este, ahorita les explico de este fertilizante el por qué no este y por qué voy a tirar este, este que es granulado, si se dan cuenta es un poquito más grande el fertilizante. En esta propiedad no tiene mala hierba y es puro pasto del Sociagrest, en esta parte si logran ver, casi en esta área tienen mucho pasto del Sociagrest, entonces como no tiene mala hierba, entonces aquí le voy a aplicar puro fertilizante, del granulado, que se viene siendo, bueno aquí tiene un poquitito del Toffescue, si logran ver, el pasto un poquito más verde, y esta parte pues no, todo este pasto es Sociagrest, en la parte de atrás es el Toffescue Bluegrass, luego les muestro en la parte de atrás, pero este es en la parte de enfrente que tiene puro Sociagrest, en esta parte, ahorita les muestro el fertilizante. Ok, el fertilizante es este, la que voy a tirar ahora mismo, ese lo tengo yo en la lista, es el 1623, el 1623, Screaming Green, este es granulado, si logran ver, es un poquito más grande, ese fertilizante viene siendo como este, solamente que nada más cambian en el número, este tiene 32% de nitrógeno, 0% de fósforo, y 10% de potasio, y este no lo voy a aplicar, ya que como les digo, no tiene ninguna mala hierba, este como les digo, es un herbicida y fertilizante, y este es solo puro fertilizante nada más, entonces voy a aplicar este, que es puro fertilizante, lo voy a aplicar en la parte de enfrente, y en la parte de atrás luego les muestro. También algo que se me estaba olvidando comentarles, bueno, como esta máquina que nosotros ocupamos es comercial, como este fertilizante es más grande, entonces esto lo pongo en el número 14, y el otro fertilizante que es más finito del SCAD, lo pongo en el número, viene siendo en el número 10, pero como este es granulado, es más grande, lo pongo en el número 14, ahora mismo voy a aplicar todo aquí enfrente. Bueno, ya terminé de tirar el fertilizante, aquí en la parte de atrás, ahorita les muestro, toda esta parte, todo este pasto es el TOFESCUE Blue Crest, y en la parte de enfrente, la mayor parte es puro SOCIA Crest que tiene, aquí le tiré un poquito, le di doble pasada, de este fertilizante, ya que si se recuerdan, que aquí le había venido a darle un poquito con el tíger, y le tiré semilla, entonces en esta parte si logran ver que el pasto apenas viene creciendo, entonces si logran ver apenas aquí el pasto viene naciendo, ok, voy para allá ahora mismo, mi cliente, el número 1, en esta propiedad es el de su hija, pero les quiero mostrar aquí de donde no había pasto, yo le tiré la semilla apenas viene creciendo, pero prácticamente necesita más agua, ahorita le voy a decir que si le pueden tirar un poquito más de agua, para recuperar el pasto, si logran ver aquí, está seco, yo le había tirado semilla, en esta parte la semilla apenas, o el pasto ya germinó la semilla, viene creciendo lento, porque no tuvo suficiente agua, y aquí donde le da un poquito más de sombra, pues aquí si enverdeció un poquitito, pero realmente necesita más agua, voy a tratar de decirle a ver si le puedo poner agua, ya que le tiré doble pasada de fertilizante, para que este pasto se mejore, porque realmente no tiene agua, a veces los clientes me dicen que tiene agua, pero no tiene agua, ahora les digo el porqué, yo me doy cuenta, cuando tiene suficiente agua, logran ver ahí enfrente, cómo se ve el pasto más verde, en esa parte, en esa orilla, mantiene un poquito más la humedad, pero aquí si se dan cuenta, el pasto está marchito, no sé si logran ver, no está tan verde, como en esa parte, entonces prácticamente no, o sea, la manguera la tienen ahí en medio, lo removí, porque removí la hoja, pero prácticamente no, no tiene suficiente agua, y todo eso, y aquí tiene un poquitito de clover, si logran ver, le iba a tirar el otro, el que trae herbicida y eso, pero prácticamente, quise mejor tirarle este fertilizante, ya que este, tiene para que le ayude a crecer un poquito, o a fortalecer las raíces, al pasto y eso, pero realmente requiere agua, aquí de los que recuerdan, miraron el video, cuando le hice, le di el tiller, aquí está el pasto, si logran ver, todo esto es el pasto nuevo, pero viene creciendo lento, y eso ya tiene más de un mes, me parece, más o menos, más de un mes, entonces ese pasto, para que estuviera bien verde, bien bonito, entonces lo que requiere, un poquitito aquí, es más de agua, para recuperar el color, para que se ponga bien verde, así como allá al fondo, aquí realmente, si se dan cuenta, el pasto se ve así, marchito, porque no tiene agua, si logran ver en esta parte, que la semilla todavía, está aquí en esta parte, porque no hay agua, o sea, ya he hablado mucho, con los clientes, igual si, ustedes quieren ver su pasto, bien bonito, tienen que aplicarle agua, cuando requiere, cuando se les dice, también y eso, porque hay días, que a veces se calienta, y hay que tirarle, agua por la tarde, o por la mañana, siempre la recomendación, por la mañana, o por la tarde, pero bueno, si se dan cuenta, el pasto de este, el Toff Escu Blue Gress, y en la parte de enfrente, que es el puro, Saucer Gress, aquí también lo mismo, si logran ver, todo el pasto nuevo, que viene creciendo, pero realmente requiere agua, el pasto, si se dan cuenta, está bien marchito, todavía queda la semilla, en partes, la semilla está por ahí todavía, entonces requiere agua, para que la semilla, empiece a germinar, requiere agua, y ahora que van a bajar, la temperatura, pues lo dudo, que crezca rápido el pasto, pero si prácticamente, aquí, pues yo les estoy mostrando, de eso se trata también, mis videos, mostrarles, cuáles son los errores, o el por qué, la semilla no germina, porque prácticamente, pues no tiene suficiente agua, y por eso también, el pasto se ve así, como marchito, porque no tiene agua, requiere un poquito, más de agua, para que el pasto, se recupere, y para que se vea, bien verdecito, bueno, así es como luce el pasto, bien verdecito, bien bonito, se recuperó, también aquí, le había tirado, un poquito de semilla, en toda la orilla, donde estaba dañado, pero si logran ver, cómo está el pasto, bien verdecito, bien bonito, también aquí, le estoy tirando fertilizante, y algo que también, les quiero comentar, este fertilizante, que es granulado, no hay ningún problema, por si, no hay ningún problema, para los perritos, y eso, ya que no es un herbicida, si logran ver, cómo está, cómo se recuperó el pasto, ahorita les muestro, en la parte de enfrente, pero si, este fertilizante granulado, no es un herbicida, es puro fertilizante, o sea que no hay ningún problema, para las mascotitas, para los perritos, eso me dijo mi cliente, que si no había, ningún problema, se los acaba, pues no tanto, porque no es un herbicida, los herbicidas, si hay que, esperar, mínimo unas, lo regular, son 72 horas, pero, son unas 24 horas, más o menos, lo que es del SCAD, que es el herbicida, esto como les digo, es puro fertilizante, entonces, pues aquí se recuperó bastante, si logran ver el pasto, que salió, toda esta parte, le había tirado la semilla, solo que aquí, como tiene el árbol, pues aquí cae mucha hoja, pero, aquí todo esto, se recuperó bastante, no recuerdo, si les había grabado, si logran ver, todo el pasto, toda la orilla, que estaba seco, en toda la orillita, pues se recuperó, el pasto, volvió a agarrar su color, verdecito, y tiene un poquitito, de mala hierba, pero aquí, nada más le tiró, puro fertilizante, la mala hierba, es un poquitito aquí, el dendeline, un poquito para allá, el clover, pero si logran ver, cómo está el pasto, bien verde, bien bonito, toda esta parte también, ahorita les muestro, les muestro, en la parte de enfrente, bueno, ya terminé, de tirarle fertilizante, en esta propiedad, estoy en la propiedad, de mi cliente, el número uno, quiero mostrarles, cómo luce su pasto, si ven, está bien verdecito, igual en esta propiedad, le estoy tirando, solo fertilizante, ningún herbicida, el mismo fertilizante este, el 1623, este no lo voy a tirar, porque lo voy a ocupar, en otra propiedad, y como les digo, este es el herbicida, no lo voy a ocupar, solamente ahora mismo, estoy ocupando, puro fertilizante, y como les digo, como no tiene, mala hierba, si logran ver, cómo se ve el pasto, bien verde, bien bonito, también le estoy tirando, en esa propiedad también, a donde hice, donde planté las mums, si logran ver el pasto, cómo se ve, un poquitito amarillo, y el de mi cliente, el número uno, si logran ver, cómo se mira el pasto, bien verdecito, bien bonito, y pues aquí le di un poquitito, le di doble pasada, de fertilizante, ya no más que, le tiren agua, dos, tres, tres días, aquí también le tiré, aquí es a donde hice, puse los ladrillos, planté las mums, pero se están secando, tres, cuatro mums, que ya se han secado, tal vez por falta de agua, y aquí se recuerda, que le había tirado, la semilla, pues ahí vienen naciendo ya, ya la semilla ya germinó, ahí vienen naciendo ya el pasto, poco a poquito, pero así es como luce el pasto, entonces con este fertilizante, que le tiré, pues lo va a ayudar muchísimo, para recuperarse, les quiero mostrar aquí, de donde nomás tiré, este, la semilla, en esta propiedad, nomás le aventé la semilla, si logran ver, como ya germinó, una mayor parte, parece que aquí le cae agua, o no sé, o la tierra se mantiene, un poquito húmeda, por eso que aquí, la semilla ya germinó, si logran ver, porque agua no creo, o al menos que le estén tirando agua, pero si logran ver, como ya, la semilla, ya germinó una parte, todavía queda un poquitito de semilla, si logran ver, todavía se ve ahí, creo que aquí hay, mucha piedra, está mixteado, tierra y piedra, pero si logran ver, mientras tenga humedad, a veces la tierra, el pasto nace, si logran ver, y aquí también, pues le tira un poquitito, aquí no se ha visto, que el pasto nazca, aquí un poquitito, si logran ver, y un poquitito de mala hierba, aquí la semilla, yo nomás se lo regalé, o sea, por eso que nomás le tiré así, sin tirarle tierra encima, nomás tiré la semilla así, en parte está germinando ya, la semilla y eso, entonces este pues, ahorita ando tirando fertilizante, y así es, como luce el pasto, a ver si de aquí, a cuando venga a cortar, ya les muestro, para que vean la diferencia, y aquí pues les digo, yo creo las mumps, que están secando estas, pienso yo, que pues necesitaba, agua, o no sé, pero si logran ver, esta ya se secaron, dos, casi cuatro, ya están secando, las amarillas todavía pues, ven las amarillitas, y las rojitas todavía, todavía viven, y bueno, es así luce, nada más les quería mostrar, aquí en esta propiedad, donde ando tirando fertilizante, y pues ya, voy a terminar de tirar fertilizante, para soplar, todo el fertilizante, que cayó aquí en el concreto, todo esto lo voy a echar para el pasto, pero así luce el pasto, si logran ver, aquí el de mi cliente, el número uno, como luce el pasto, bien verdesito, bien bonito, pues aquí le tiro un poquito más, de fertilizante, para recuperar, para que se ponga bien verde también, bien,